Mi nombre es Alejandro Martínez, yo soy el CEO y fundador de una firma consultora, SMO Corporation, aquí en Colombia, de la cual se hicieron los planteamientos que probablemente más que innovadores sean disruptivos, o sea, una innovación a nivel de disrupción con respecto a lo que es la gerencia de las organizaciones. Y es que a lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad no solamente de trabajar en diversas organizaciones, en diversos roles, sino también he tenido la oportunidad de ser evaluador de organizaciones con modelos de excelencia. Yo soy coautor de la versión 2016 del Modelo Nacional de Excelencia y en ese marco, pues, las observaciones que hacíamos nos empezamos a dar cuenta que si bien el ciclo de MIM o PHBA, por ejemplo, había sido muy funcional y es la base prácticamente de todo lo que son los sistemas de gestión, la teoría de la administración general, todo lo que tiene que ver con los esquemas que se plantearon desde más o menos 1930 por Taylor, por Keynes, acerca de cómo gerenciar las organizaciones y en efecto fueron muy funcionales hasta hace relativamente poco tiempo. Para la nueva era, y no tanto por la pandemia, sino precisamente por la cuarta revolución industrial en la que ya estamos con respecto a ese modelo interesantísimo de sociedad, que es la sociedad 5.0, o inclusive a las organizaciones TIL de las que habla Frehly y la Luz, nos dimos cuenta que estos esquemas de gestión que han sido muy robustos, que muchas veces aún siguen enseñando en las escuelas de negocios, pues perdían vigencia, estaban volviendo obsoletos. Entonces, no nos quedamos en observar que eso estaba ocurriendo, sino que planteábamos cosas nuevas y papá decía, a mi hijo si a uno le gustó lo cambio, no se queja. Y en ese marco, pues, lo que planteamos fue una optimización del PHBA, que es el ciclo Beckham, pero a diferencia del PHBA, que es un ciclo de mejoramiento, el Beckham es un ciclo evolutivo de competitividad. Entonces, mientras en el PHBA unos planean y otros hacen, y finalmente los que planean verifican si los que lo hicieron dijeron bien o no para actuar correctivamente. En el Beckham, básicamente, se plasma la visión de la alta dirección, pero se estructura con las personas que están de cara a los procesos, los colaboradores. Y ya cuando llegan a una BTC, una visión trascendente compartida, que es como la estrategia consolidada, los colaboradores que participaron en esa creación, pues no solamente se han empoderado, sino que empiezan a crear valor, de ahí la C. Y en el marco de la creación de valor, pues, van aprendiendo y van mejorando el ciclo Beckham. Y el Beckham se dinamiza, a su vez, con un elemento que es fundamental, que es denominado el liderazgo sistémico, y que, palabras más, palabras menos, lo que propende es lograr o constituir equipo de líderes en vez de posicionar a un líder de equipo. ¿Por qué? Porque lo que busca es impactar en la competitividad de la organización y que esta, a su vez, genere valor real para la sociedad y adicionalmente impacte el planteamiento de un nuevo paradigma.